La casa está tan fuerte como tu fundamento. La casa está tan fuerte como tu fundamento. Ok, quiero enseñarle o hablarle varias cosas, decirle varias cosas. Vamos a ir a la palabra, por favor, Salmos capítulo 11, por favor, Salmos 11 y vamos a leer el versículo 3, por favor, amén. Versículo 3 y quiero establecer un fundamento, verdad, para poner las manos sobre los enfermos, para que usted reciba fe, para que reciba su sanidad, ok. Ok, acuérdese que si no hay palabra no puede haber nada, ok. La Biblia claramente cada rato dice, vino palabra al profeta, vino palabra al profeta, tiene que haber palabra, hermano, ok. Entonces, mire, así dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Pregunta. Vamos a leerlo todos, ¿quieren leerlo todos? Vamos a leerlo todos, mire, ahí está en la pantalla. Ok, uno, dos, tres. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Ok, Señor, en tus manos yo me sujeto a usted, a espíritu, alma y cuerpo. Señor, esto sea totalmente todo de usted, nada de mí, piense por mi mente, hable por mis cuerdas vocales. Y le doy gracias, Espíritu Santo, por estar aquí conmigo, para ayudarme a enseñar y a predicar esta palabra. En el nombre, que está arriba de todos los nombres, Jesús de Nazaret, dices amén. Siéntate, por favor, siéntate. Entonces, bendito Dios, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Quiero leer otra escritura, porque voy a usar esta escritura como fundamento. Vamos al libro de Lucas, por favor. Y usted, creo que ha leído, todos hemos leído de estas dos casas, ¿verdad? Habla de dos casas, habla de, ¿verdad? Dos vidas, pues, son dos vidas. Dice, todo aquel que viene a mí, oye mis palabras, quiero que oye mis palabras y las hace. Ok, esto no es nomás oír, ok, es hacer. Ok, oye mis palabras y las hace. Les indicaré a quien es semejante. Ok, y luego dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó, ahondó, puso el fundamento. Ahí está la palabra, fundamento, puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra que a casa, quiero que vea, pero no, dice, no la pudo mover. Yo siempre pensaba, ¿verdad? Y esto es algo que lo he leído todo el tiempo. Yo siempre pensaba que la palabra está hablando de que no la pudo tumbar la casa. Y hablando de vidas, ok. Pero dice que no, no la pudo ni siquiera mover. Ok, oye, vinieron inundaciones, vinieron ríos, vinieron vientos, ¿verdad? Problemas, sí, significa. Pero dice que ni siquiera, ni siquiera pudo mover la casa. ¿Por qué? Porque el fundamento estaba firme, ¿verdad? Usted sabe muy bien, bendito Dios, que pregúntele a alguien que sepa de carpintería, ¿verdad? Pregúntele a un contratista y pregúntele qué es lo que hace una casa fuerte, un edificio fuerte. Y dice, el fundamento, ¿verdad? Porque si el fundamento no está fuerte, se va a bombalear la casa, ¿verdad? Entonces dice que no la pudo mover, ¿ok? Pero, ¿verdad? Dice, porque estaba fundada sobre la roca, ¿ok? Pero había otra casa, había otra vida, ¿ok? There was another life, talking about two lives, ¿verdad? Two people, dice más, el que oye, mire, el que oye y no hace, ¿ok? Eso es algo poderoso aquí, hermano, ¿ok? Algo poderoso porque a veces nomás oímos y oímos, ay, qué bonito, ¿verdad? Ay, qué bonito predicó el hermano Oscar Pastor y qué bonito predicó el Pastor Ángel. Y qué bonito, ¿verdad? Pero nomás, como decía mi madre, nomás te pasa por aquí, hijo, te sale por acá. ¿Verdad? Así dice mi madre, ¿eh? O sea, cuando no hacía caso yo, me daba el consejo mi madre y yo seguía la misma. Pero mire, dice que hubo otra persona, otra casa, ¿verdad? Semejante al hombre, o va a edificar, el que no vive, el que no vive, dice, semejante es al hombre o la mujer que edificó su casa sobre, ¿verdad? Tierra. O sea, no tenía buen fundamento, ¿ok? Dice, sin fundamento, dice, contra la cual el río dio los mismos problemas, el mismo río, el mismo viento y las mismas cosas, que vino con aquella casa, aquella vida, que estaba fundada sobre la palabra, ¿verdad? Esas mismas situaciones vienen con esta situación, o esta persona, o esta casa, dice, el río dio con ímpetu, luego cayó y fue grande, fue grande, fue grande su, ¿verdad? Una ruina, o fue grande la ruina de aquella casa. Que eso es bien importante, bien importante, ¿verdad? Nosotros tener un buen fundamento, ¿ok? Ahora, mire, déjeme decirle, la Biblia, la Biblia habla, quiero empezar con esto, La Biblia habla de fundamentos, leímos en el capítulo 11, 3, que si los fundamentos son destruidos, ¿qué va a hacer el justo? Y el justo es aquel que tiene a Cristo como único suficiente, salvador. La Biblia habla de fundamentos, ¿ok? Como la Biblia también habla de bautismos, ¿ok? Hay diferentes clases de bautismos también, ¿ok? Eso, mire, la Biblia dice que, ¿verdad? Si se destruyen, ¿verdad? Estos fundamentos, algo va a suceder, ¿ok? Algo va a suceder. Nuestro trabajo es tener un buen fundamento, ¿verdad? De que nada ni nadie lo va a mover, ¿me entiendes? Es como creer en Jesús, nadie lo va a mover de allí. Va a venir, ¿verdad? Viento de esto, viento del otro. Van a venir personas a creer, a quererle vender un evangelio falso, pero su fundamento está firme. En otras palabras, podemos decir, como dijo Pablo, yo sé en quién he creído. ¿Ok? Entonces, mire, número dos, entonces, ¿verdad? Los fundamentos del creyente son muy importantes. Ok, déjeme decirle esto, mire. Sabemos que el fundamento es Cristo, ¿ok? Porque dice la Biblia que otro fundamento como el Cristo, como Cristo no hay otro. Ok, sabemos que el fundamento es Cristo. Jesus is the foundation. Ok, entonces, mire. Pero, ¿verdad? Pero también, pero los creyentes también tienen que estar fuertes en estas ciertas, ¿verdad? Ciertos fundamentos, les voy a decir cosas, ¿verdad? Número uno, usted tiene que estar fuerte, tiene que tener un buen fundamento en su salvación. Ok, usted tiene que saber, que sabe, que sabe, que usted es salvo y que usted es salvo. Así es. Aunque a veces no se sienta como salva, aunque a veces no se vea como salvo, Pero si usted recibió a Cristo como único y suficiente Salvador, la Biblia dice que su nombre fue escrito en el Libro de la Vida. Así es. Ok, eso tiene que haber un firme fundamento para no andar bambaleando como en la ola del mar y decir, Ay, pues ahora no me siento como cristiano, ¿verdad? Si me hace que verdaderamente yo no soy hijo de Dios. No, no. Tiene que tener un fundamento firme. You have to have a strong foundation in the area of salvation. Así es. ¿Verdad? Entonces también un fundamento firme en el área de prosperidad, en el área del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? ¿Dónde vive el Espíritu Santo? Todo esto, ¿verdad? Y le estoy dando notas que tengo aquí, todavía no llego allí donde está usted. ¿Ok? También tenemos que tener un fundamento firme en identificación, hermano. Who are you? ¿Verdad? Who are you? Porque el enemigo ataca tu mente. Tu mente es, ¿verdad? El campo de batalla. Ahí tú vas a ganar, yo voy a ganar o vamos a perder en la mente. ¿Ok? It's the battleground. ¿Ok? Entonces mira, aleluya. Identificación. ¿Quién eres en Cristo? ¿Quién es Cristo en ti? ¿Ok? Es muy importante. Pero también tenemos que estar nosotros firmes, fundados, un fundamento firme en nuestra sanidad. ¿Ok? En el área de sanidad. Porque ahí quiero ir, al área de sanidad. Mire, triste, triste que se ha sembrado la semilla, se ha cultivado la semilla, ¿verdad? Y se ha regado la semilla de salvación en el pueblo de Dios. ¿Ok? Estamos muy fuertes en el área de salvación. Porque usted le pregunta a alguien, ¿es usted salvo? Oh, sí, gloria a Dios. Soy salvo, yo soy salvo. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Ya lo vio? No, ¿verdad que no? Pero estamos bien fundados en el área de salvación. Pero si usted le pregunta a alguien, oye, hermana, hermano, ¿es usted sano? Ay, pues sabe qué, oraron por mí, pero todavía me duele. Se fija como hemos establecido un buen fundamento en el área de salvación. Pero estamos débiles en el área de sanidad. ¿Ok? Ok, estamos muy fuertes en salvación, pero estamos muy fuertes en la sanidad. Sí, ¿me entiendes? Y allí nosotros queremos estar, ¿verdad? Firmes, hermano. Nada te va a bambalear como las casas. ¿Ok? Nada, nada. Tú te vas a parar y vas a creer que crees, que crees. Aunque sientas o no sientas, te duela o no te duela. Tú vas a decir, yo por las llagas de Cristo soy sano. Ahora, se va a llevar perseverancia o persistencia, perdón. It's gonna take persistence. Amén. Porque hay alguien que se llama el diablo. ¿Y no? El diablo. Lucifer. ¿Verdad? El chamuco, como usted le quiera llamar. El cucuy. Amén. Pero hay alguien así. Que siempre, decía mi madre, siempre anda picando la cresta. ¿Ok? Y siempre anda metiendo su cizaña si nosotros lo dejamos. ¿Ok? Si nosotros lo dejamos. ¿Y dónde mete esa cizaña? Aquí, mire. ¿Ok? So, usted y yo tenemos que estar firmes y fuertes. Bendito sea el Señor. No nomás en el área de salvación, prosperidad, del Espíritu Santo, los dones. Bendito los frutos, ¿verdad? En tu identificación. Pero tienes que estar fuerte en el área de sanidad. ¿Ok? En el área de sanidad. ¿Ok? Entonces, mire, bendito Dios, déjeme darle 10 cosas que todo creyente debe saber. ¿Ok? 10 cosas que todo creyente debe saber para tener un buen fundamento sobre sanidad. ¿Ok? Yo, por favor, mire, 10 cosas. Vamos a empezar rápido. Número 1, bendito Dios. Entonces, tienes que saber, mire, tienes que saber que es la voluntad de Dios sanarte. You have to believe this. Tienes que saberlo y creerlo, hermano. Que es la voluntad de Dios sanarte. ¿Ok? ¿Ok? Es la voluntad de Dios. Jesucristo es la voluntad de Dios. Y Jesucristo fue a la cruz del Calvario para pagar por tu sanidad. ¿Ok? Tienes que saber que es la voluntad de Dios sanarte. Ok, mire. Aleluya. Si no, vamos a andar como la ola del mar. Arriba, abajo. A veces vas a decir, no, pues, sí, 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 Dios me quiere sano. A veces vas a decir, no, no, pues, a lo mejor Dios me quiere así. A veces hay personas que dicen, esta es la cruz que me tocó a mí. No, 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 no. Eso no es así. Esa es religión. Ese es el diablo poniéndote en la mente. Yo he oído personas que dicen, pues, pastor, ¿verdad? Yo creo que esta es la cruz que me tocó a mí. Yo creo que Dios me está enseñando algo con la enfermedad. No, no, no. Y mil veces no. Dios no te va a poner una enfermedad, ¿verdad? Que ya le puso a Jesucristo. Amén. ¿Me está entendiendo? Entonces, por eso le digo, tenemos que estar firmes porque va a venir aquel que le platiqué. Y le va a querer meter cizaña para que usted, ¿verdad? No sea firme y no reciba su sanidad. Ok. Eso, mire. Entonces, podemos andar, dice, hablando de fe, ¿verdad? Santiago, dice que si alguno necesita fe, demándela del Señor o pídela a Dios. Y luego dice, no piense, pues, quien tal haga, quien tal pida, ¿verdad? Fe, dice, que recibirá, o dude, perdón, ¿verdad? Dude que recibirá cosa alguna del Señor, ¿verdad? O sea, si dudamos, ¿verdad?, de nuestra sanidad, el Señor no puede hacer nada. ¿Ok? Tú tienes que creer. Ok. Yo enfatizo mucho porque yo sé cómo trabaja aquel que le platiqué. Ahora que murió mi hijo, el Señor resucitó a mi hijo de los muertos. Amén. Ya sabe usted, pero yo tengo que decirlo porque ahora que veo a mi hijo jugando pelota y trabajando y todo, ¿me entiendes? El diablo quiso venir a mi mente. Yo salí de aquí de predicar, me dieron las malas noticias, ahí voy para Vaiselia. Mi hijo estaba muerto. Yo cuando oré por él estaba frío. Entonces, el diablo quiso venir a traerme temor, a traerme duda, ¿verdad? ¿Me entiendes? Pero yo le puse un hasta aquí rap. Tienes que hacer esto, iglesia. Tienes que parar. Tienes que llevar cautivo todo pensamiento, ¿verdad?, que viene contra ti. Porque si lo dejas, hermano o hermana, si yo lo hubiera dejado, ¿verdad?, que el diablo infiltrara eso en mí, ese temor, ¿verdad?, mi hijo no estuviera vivo ahorita. Créamelo. Créamelo. No estuviera vivo. Yo tuve que parar al doctor y le dije, no, doctor, yo no voy a recibir eso, no me esté diciendo eso, porque nosotros servimos a un Dios poderoso. Amén. Amén. Servimos a un Dios poderoso. Y el Señor, los mismos, los mismos doctores en San Francisco me dicen, Mr. Segura, we had nothing to do with this. We had nothing to do with this. This is a miracle of God. They were calling my son the miracle patient. Amén. Amén. Ellos le decían a mi hijo el paciente de milagro. Entonces, por eso te digo, aquí está el ataque. Entonces, mire, no piense que tan alga, ¿verdad?, que quien tal agarres que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo. ¿Ok? No puedes titubear, hermano. ¿Ok? Amén. Si oramos por ti, ¿verdad?, y si no sentiste nada, no titubees. Tú dices, ¿sabes qué?, se oró por mí, aleluya, yo creí, el pastor creyó, y no le hace como me sienta. Yo soy sano, yo soy sana en el nombre de Jesús. Bien poderoso esto, hermano. Amén. Bien poderoso. Amén. This is what it's gonna take. That's right. Tienes que pararte firme, hermano. Agarrarte, hermana, hermano. You have to, como esos perros chatos, los pillboot dogs, que se agarran y no sueltan. Así tú te tienes que agarrar de tu sanidad y todos los días tienes que confesar, yo soy libre de la potestad y la tiniebla. Yo soy sano. Yo soy, ¿verdad?, por la llaga de Cristo. Yo soy libre. Aleluya. ¿Me entiendes? Mi cuerpo es sano. Ahora, va a haber, a lo mejor va a haber síntomas porque hay milagros instantáneos y hay milagros progresivos. Amén. Hay milagros que tienes que confesar la palabra y confesar la palabra y creer la palabra. Ahora, pum, de repente. ¿Ok? So, dice que el hombre de doble ánimo va a andar inconstante. Amén. Va a decir ahora sí y luego mañana va a decir no, 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 no. We need to get away from that. ¿Ok? Y decir, ¿sabes qué? Como le dije, no señor, se oró y oraron por mí, yo creí, nos pusimos de acuerdo. Y la Biblia dice cuando dos se ponen de acuerdo, a tocando cualquier cosa en este mundo. Así es que está establecida la palabra ya. La palabra de Dios está establecida en el cielo. ¿Me entiende? Entonces, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Déjenme apurarme. Aquí vino un leproso y se postró. Mateo 8, 2. Acuérdese, tienes que saber que es la voluntad de Dios sanarte. ¿Ok? You have to believe this. ¿Me entiendes? Tienes que creerlo, hermano. Porque si no, no vas a recibir nada. ¿Ok? Mire, viene este leproso, viene, vino un leproso a Cristo. Dice, se postró. Se postró ante él. Amén. Diciendo, mire, señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús dijo, quiero. ¿Verdad que sí? Jesús dijo, quiero. ¿Y sabes qué? El mismo Cristo que dijo a este leproso, quiero, es el mismo Cristo que está aquí. Es el mismo Cristo que servimos. Él no hace excepción de personas. Él te ama tanto a ti como a ese leproso también. Así es. ¿Ok? So, bendito sea el Señor. Si quieres, puedes limpiarme, ¿verdad? Número dos. ¿Ok? Tú tienes un pacto con Dios que incluye sanidad. You have a covenant with God that includes healing. ¿Ok? Esto es bien importante, hermano. Tienes un pacto con Dios que incluye sanidad. ¿Ok? Mire, bendito Dios. Cristo, aleluya, no, ¿verdad? Pagó nomás por tus pecados. ¿Ok? Cristo no pagó nomás por tus pecados solamente. También pagó por tu sanidad. ¿Ok? Ok. So, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, Él no nomás te perdonó los pecados. ¿Ok? Sino que Él sanó toda enfermedad. Toda enfermedad. Dice la Biblia en Deuteronomio, que aún las que no están escritas en el libro de la vida. O en el libro de la palabra de Dios. So, so, dice que Cristo, ¿verdad? No pagó. ¿Verdad? Ahí debía de ser Cristo. No nomás pagó. ¿Verdad? Por tus pecados solamente. Sino también pagó por tu sanidad. ¿Ok? So, mira. Bendito Dios. Bendice alma mía, Jehová. ¿Ok? Bendiga todo mi ser. ¿Verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Su santo nombre. ¿Ok? Y luego dice. Bendice alma mía, Jehová. No te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Sabía usted que la sanidad es un beneficio? Amén. Es un beneficio. Amén. Es como cuando va usted a trabajar por alguien. Lo primero que uno pregunta, hermano, cuando yo llegué ahí. Yo lo primero, ¿cuánto me van a pagar? ¿Verdad? ¿Y a cuáles son los beneficios que tengo? ¿Me entiendes? Entonces, con Dios hay beneficios. Que bendice alma mía, Jehová. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Dice. Él es quien perdona tus pecados. Ahí está. Y dice. Y el que sana tus dolencias, tus dolores. So, Dios pagó por tu pecado. Y Dios pagó por tu enfermedad. Está pagado. ¿Ok? Está pagado. Ok. Rápido. Vamos a seguir. Ok. Ciertamente llevó, ¿verdad? Él nuestras enfermedades. Quiero que vea que esto ya pasó. Así es. Quiero que vea que esto ya pasó. Esto no va a pasar mañana. Esto no va a pasar cuando lleguemos al cielo. Esto ya es pasado. Cristo ya llevó tu enfermedad. Cristo ya sufrió tu dolor. Ok. Amén. Mire, yo le dije la última vez. Le dije que muchas veces. Muchas veces el cuerpo de Cristo. Estoy hablando del cuerpo en general. No estoy hablando de nadie. Así es. Del cuerpo en general. Cristo. Muchas veces no recibimos porque lo ponemos en el futuro. Decimos así. Algún día Dios me va a sanar. Dios ya te sanó. Conforme a la palabra, tú y yo debemos de ser sanos. Algún día Dios me va a sanar. Algún día Dios me va a ayudar. Algún día. No, 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 no. Lo estamos poniendo en el futuro. Dios no es un Dios de futuro. Del futuro. Dios es un Dios de hoy. Dios es el Dios del ahora. Dios no es el Dios del futuro. Dios es el Dios del ahora. Ahorita, hermano. Entonces dice que ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Jesucristo. Sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido. Abatido, más el herido, el herido fue. Mire, el herido fue. Esto es lo que hizo Jesús, hermano. Esto es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Cristo no nomás fue a la cruz del Calvario, hermano, hermana. Pero él fue al ombligo de la tierra, al infierno. Por usted y por mí. Amén. Aleluya. Él pagó el precio, hermano. Amén. El precio está pagado. Ok. Eso dice. Más el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Mire, molido. Siempre me acuerdo. Aleluya. De mi madre. Cuando vivíamos en el estado de Texas. Había algo que le llamaba molcajete. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Era un molcajete. Era algo que teníamos como tabarro. Piedra. Era piedra, ¿verdad? Y tenía una bolita así. Y ahí molías. No había. Bueno, cuando iba allá. No había que ponerlo en la microwave. Y que ponerlo en la. No, no, no. ¿Verdad? Y le agarraba a mi madre. Lo que iba. Y lo molía con la piedra. Dice la Biblia. Que Jesús fue molido por usted. Jesús fue molido por nuestros pecados. Por nuestras rebeliones. Nuestras enfermedades, hermano. Molido, hermano. Así es. Amén. Cristo no crea que quedó. Muy bien cuando acabaron con él, hermano. A veces lo ponemos. Vemos en los retratos. Una gotita de sangre aquí. Otra gotita de sangre acá. Una en los pies. Y no. No. La Biblia dice que no se conocía. Así es. La Biblia dice que cada lastigazo que le daban. Cada lastigazo que le daban, hermano. Le arrancaban la piel. Así es. Le arrancaban la piel, hermano. Con esa, con esa, con esa, verdad, cola de gato, verdad, clavos así, hermano. Cada, cada, cada latigazo que le daban, aleluya. Le arrancaban la piel. Hermano, y déjeme decirle, iglesia. Los soldados no se medían. Así es. Los soldados no le pegaban en la espalda. Le pegaban donde quiera. Amén. Él quedó totalmente desfigurado, hermano. Y las buenas nuevas son de que lo hizo por usted. Y lo hizo por mí. Gloria a Dios. Aleluya. Le fuerte el aplauso al Señor. Mire. Aleluya. Más el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros. Fuimos nosotros. We were healed. And if we were, we are. We were, we are. Fuimos nosotros curados. Amén. Mire. Número cuatro. Rápido. Número cuatro. No es la voluntad de Dios que sus hijos estén enfermos. No es. No es. It is not God's will for his children to be sick. No es la voluntad de Dios, hermano, que nosotros, como sus hijos, estemos enfermos. Amén. No es. Aleluya. Mire, déjeme preguntarle. ¿Usted se goza cuando su hijo está enfermo? No. ¿Verdad que no? ¿Verdad que cuando su niña o su niño o su hijo o su hija no le hace que tengan 30, 40 años, no le hace que estén casados? A usted le duele. Y a mí me duele. Pues a Jesús también. No es la voluntad de Dios que sus hijos estén enfermos. Amén. Aleluya. Número cinco. Número cinco. Nosotros no tenemos que esperar para recibir nuestra sanidad. No tenemos que esperar, hermano. Déjeme apurarme tantito porque a lo mejor no acabo. Quiero orar. Vamos a orar. Entonces, Jesús deteniéndose, mandó llamarle a aquel a, ¿cómo se llama? Bartemeo. Llamó llamar a Bartemeo, dice, le llamaron al, llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Aleluya. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿verdad? Si quieres, o qué quieres que te haga, perdón. El ciego dijo, maestro, mire, qué tremendo. Yo siempre que leo esto, hermana, que no sabía Jesús que estaba ciego. Claro que sí. Y no, si al caso, pastor, nosotros, si yo viniera, ¿verdad? O alguien, preguntarle, como dicen los chavalos ahorita, cuando es una pregunta que, una pregunta necia, dicen los chavalos, da, ¿verdad que sí, hermano? Da, a mí en esa pregunta ni se pregunta, ¿verdad? Pero Jesús, viene el ciego, hermano Omar, viene el ciego y le dice Jesús, ¿qué quieres que haga? ¿Sabe por qué? Porque quería él, ¿verdad? La responsabilidad de él. Dios nos da responsabilidad, hermano. La sanidad no viene nomás así. Sí, nosotros tenemos responsabilidad de agarrar nuestra sanidad, de agarrar nuestra prosperidad, usando la palabra de Dios, usando el nombre de Jesús y usando la sangre. ¿Me entiende? Pero Dios le dice, ¿qué quieres que te haga? Me imagino yo que Bartimeo hubiera dicho, Señor, come on. ¿Me entiende? No dijo eso, pero él si hubiera sido un chaval, hubiera dicho, da, ¿verdad? Como los discípulos, cuando Jesús les decía, ¿verdad? ¿Cuántas veces les tengo que decir? Por eso los discípulos se llamaban, da, disciples. Amén. Mire, bendito Dios, dice, respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que reciba la vista. Jesús le dijo, vete, mire, rápido así. No le dijo, vete a orar, vete a ayunar 40 años, vete a orar 40 días. No le dijo, déjame pensarle, déjame pedir al padre. Le dijo, es tuya. La sanidad no tiene que uno esperar, es ahorita. Amén. Dios es un Dios de hoy. Mira lo que le dice, le dice, aleluya, maestro, que reciba la vista. Jesús le dice, hey, vete a tu fe, te has salvado. Amén. Agárrala, es tuya. Amén. Aleluya. Y enseguida, mire, me gusta la palabra, enseguida, suddenly. I like that word, suddenly. Rápido, hermano. Como le digo, no se tuvo que ir Bartimeo y ayunar 40, está bien ayunar. Pero no se tuvo que ir él a orar y a orar y a orar. Y Dios no le dijo, Cristo no le dijo, pues déjame preguntarle al padre, a ver si es la voluntad del padre. No. Ahorita, en esta noche, tú puedes salir de aquí, libre de cualquier enfermedad. Todo lo que tú tienes que hacer es creer, creer y recibir. Amén. Es todo, hermano. No es duro esto. We make it hard. Nosotros lo hacemos duro, hermano. La iglesia ha hecho duro esto. Cristo no es duro, hermano, para entender. Amén. La palabra es simple. Ok. Maestro que reciba mi vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te has salvado. Vamos a ir rápido. Número seis. La sanidad se recibe como la salvación. Ok. ¿Cómo recibe sanidad, hermano? Creemos que sanidad es, oh, wow, verdad, que bendito sea el Señor, tenemos que hacer acá. No, no, así como usted recibió la salvación por fe, así lo hace por fe, con su sanidad. No es duro, hermano, esto. Amén. Nomás viene y cree. That's all that God wants. Dios, que bueno, hermano, hermano Rudy, que Dios no nos da, que, 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 imagínese pastor, que usted como pastor, yo como pastor, tuviéramos que nosotros sanar a la gente. ¿Cuándo? No, no, Dios nos ha dado la parte fácil. ¿Cuál es la parte fácil? Creer. Somebody said, well, how hard, I mean, that is, that sounds easy. Well, some people make it hard. ¿Alguien dijo, pues, eso es fácil? Si es fácil, pero mucha gente lo hace duro. Amén. Pero dice la Biblia que la sanidad se recibe, o sea, número seis, se recibe como la salvación por fe. Por fe, mira. Aleluya, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Ok? Vas a confesar. Y lo vas a creer y lo vas a recibir. Así vino Jesús a nuestras vidas. ¿Verdad? No tuvimos que hacer, ¿verdad? Servicios especiales. No, nomás yo. Yo cuando recibí al Señor hace 35, 36 años para atrás. Yo vine y dije, Señor, pues, ¿verdad? Confesé a Jesús. Señor, creo que eres el Salvador. ¿Verdad? Creo que Jesucristo te levantó de los muertos. Y te recibo como mi Salvador personal. Entra a mi vida. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ¡sas! Ahora, al siguiente día, no me sentía salvo. Pero era salvo. Así es. A ver, entonces, entonces dice que, ¿verdad? Con el corazón se cree para justicia. Con la boca se confiesa para salvación. Así es que la fe viene por oír. La fe viene por oír. Y oír. Y oír. Ahorita usted está recibiendo fe. Así es. ¿Ok? La palabra trae fe. Y estamos recibiendo fe, ¿para qué? Para recibir nuestra sanidad. Así es. Para recibir nuestro milagro. Amén. Aleluya. Entonces, mire. Número siete. Dios no es el autor de la enfermedad. Dios no es el autor de la enfermedad. ¿Ok? Dios no es el autor de la enfermedad. ¿Ok? Hemos oído, ¿verdad? Cuando no conocíamos al Señor, hemos oído tantas cosas que no era de Dios, hermano. ¿Verdad? Dios te está mandando. Dios te está tratando. Dios te quiere enseñar. Dios te... ¿Verdad? No, no. Dios nos enseña por medio del Espíritu Santo y la palabra, hermano. Amén. Dios no te habla a tu cuerpo. Dios no te habla a tu mente. Dios te habla a tu espíritu. Así es. Tú eres espíritu. Yo soy espíritu. Dios es espíritu. Amén. Si Dios quiere hablar con ti, Él va a hablar con ti por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Así te enseña el Señor. ¿Ok? Entonces, Dios no es el autor de la enfermedad. Es aquel que le platiqué. Es el diablo el que trae... Mire, voy a cerrar. Mire, el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero dice Cristo, yo vine no a hurtar, a matar y a destruir. Yo vine a darte vida. Y vida en abundancia. Sabemos ahí que el Señor, aleluya, divide, ¿verdad? Al diablo y se divide Él también. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Mira, todo lo que roba viene del diablo. Todo lo que destruye viene del diablo. El diablo vino a hurtar, a matar. Todo lo que mata viene del diablo. Dice la Biblia que Cristo, aleluya, es el Dios, ¿verdad? Que toda buena dádiva, ¿verdad? Santiago 1.17. Toda buena dádiva, todo un perfecto, desciende del Dios de las luces, en el cual no hay mudanza ni variación. Amén. Dios es el mismo de ayer, de ahora y de todos los siglos. Amén. Si Él sanaba ayer, Él va a sanar ahora también. Amén. Aleluya. Dios no es el autor de la enfermedad. Cuando el enemigo quiera venir y decirte, mira, es que, ¿verdad? Tienes que sufrir. ¿Verdad? Tienes que sufrir. Estás sufriendo por Dios. No, ya Cristo sufrió todo por usted y por mí. Amén. Estás sufriendo por el Señor. No, no, no. Dios no necesita ayuda, hermano. Amén. Dios no necesita ayuda. Dios ya, y Cristo ya hizo todo en la cruz del Calvario. Cristo hizo un trabajo completo. Así es. Amén. Entonces, Dios no es el autor de la enfermedad. Amén. Aleluya. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús. ¿Ok? Dice, y como este, este, ¿quién? Jesús anduvo haciendo bienes. ¿Ok? Y sanando. Él es el sanador. Sanando a todos los oprimidos, ¿de quién? Del diablo. La opresión, la depresión, todo eso viene del enemigo. Así es. Amén. ¿Me entiende? Entonces, we have no, we have no, we have no part with depression and oppression. Amén. Aleluya. Somebody said, I'm never, I'm never, I'm never oppressed because I'm always blessed. Así es. Amén. ¿Verdad? No, no, no tenemos, no, no, no. Cuando llega, quiera venir eso a su vida, rechácelo. Ciérrele las puertas, hermano. No lo entretenga ese pensamiento. No entretenga ese pensamiento. Ciérrele las puertas. Y usted cúbrase con la sangre, ¿verdad? Y hable la palabra de Dios y diga, no, Señor, la enfermedad no viene de mi Padre. Aleluya. Si este dolor me está pegando, no viene de mi Padre. Lo rechazo, lo mando al abismo en el nombre de Jesús. Amén. Así, hermano. Amén. Como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Mire, allí se presentan las tres personas. Se presenta Dios, se presenta Jesucristo y se presenta el Espíritu Santo. Ahí. Ahí. Amén. Dios ungió el Espíritu Santo, número dos. Dice, aleluya, bendito Dios. Y dice que Jesús. Jesús, Dios y el Espíritu Santo. ¿Ok? So bendito sea el Señor. Ya no quiero tomar más tiempo, hermano. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie. Yo creo que hemos recibido fe para recibir, ¿verdad? Nuestro milagro. ¿Ok? Amén. Y vamos a respetar, ¿verdad? Que ahora es un día, está lloviendo afuera y, ¿verdad? No se necesita mucho, al fin que yo no soy el que es sano. Yo no soy el que es sano, ¿verdad? Esto va a estar entre medio de usted y de Dios. Yo me voy a unir con usted. Amén. Voy a pedir a mi hermano que me ayude también a orar, ¿verdad? Se una conmigo en oración o se una conmigo aquí. Quíteme, por favor, este brado, por favor. Amén. Quíteme, hermano, por favor. Pastor, nomás quería decirle que hace ocho meses, que un doctor y me iban a cortar las dos piernas. Las dos piernas. Porque se me habían reventado los tendones de aquí. Ajá. Y entonces, doctor, mi hijo me iba a cortar las dos piernas. Y él, no, señor. Porque se vemos a un Dios todo poderoso. Praise the Lord. Praise the Lord. Así es de que doy gracias a Dios por estar aquí en esta noche. Amén. Gracias, pastor. Gracias. Bendito sea Dios. Pásenle, vamos a orar por ustedes. Vamos a ungir con aceite, como dice la Biblia, y vamos a creer. Vamos a creer y vamos a recibir. Pásenle. Que no tengan ustedes nada, nada de vergüenza. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Déjeme agarrar otro. Acá está otro por acá. Acá está otro por acá. Gracias, Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a creer y vamos a, vamos a creer y vamos a, y vamos a recibir, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Espéreme tantito, hermano. Espéreme tantito, espéreme tantito, ¿ok? Ok. Vamos a creer y vamos a recibir, ¿ok? Vamos a decir una confesión, ¿verdad? Vamos a confesar y vamos a recibir nuestro milagro. Amén. Vamos a recibir nuestro milagro. ¿Ok? Vamos a recibir nuestro milagro. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Cristo está aquí. 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 Vengase, hermano. Vamos a empezar de acá. Hermano, venga. Ahí usted está. Ayúdeme. Vengase. Vamos a empezar de acá. Ok. Una de las cosas, una de las cosas que siempre, yo creo que el pastor Oscar también hace, le voy a preguntar, ¿verdad? Porque nos ponemos, nos ponemos, nos tenemos que poner de acuerdo. La Biblia dice cuando dos se ponen de acuerdo. Si es algo muy personal, no me tiene que decir. Ok. Respetamos eso. Las hermanas, si es algo personal, no me diga. Ahí está la hermana Vice. Mi esposa no está aquí ahorita. Pero la hermana Vice. Le puede decir a la hermana Vice, nos ponemos de acuerdo con usted. Ok. Esto tiene que ser así, porque uno se echan a volar a mí, dos se echan a volar a mí. Hermano, emm, me diga. Me diga. Me diga. Me diga. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok. I want you to say this right now. I want you to say, Jesus, I believe you are my hero. I believe you paid for my healing. I receive my healing. I receive my healing. Complete restoration. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you. I command all sorts. I command sickness to leave. Leave this body. Leave. Leave. Vete en el nombre de Jesús. Vete. Ciérrate. Ciérrate, úlceras. Componte, componte cuerpo. Componte. En el nombre de Jesús. Brother, Brother Woody, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dolor de pecho, vete. Dolor de pecho, vete. Oh, dolor de pies, vete. Lo que esté causando este dolor. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Jesús. I call you heal. I call you heal. Te llamo sano. En el nombre de Jesús. Te llamo sano. Gloria a tu nombre. Hermano, diga. Ya se desapareció. Bueno, levanta sus manos. Levanta sus manos. Gracias, Señor. Gracias, porque él fue sano ya. Él ya fue sano. Él ya fue sano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿De tu cuerpo? Ok. Raise your hands. Worship. Worship. Shareba. Oh, gloria. Sa. Oh, healing. Healing right now. The healing virtue. By his stripes, you were healed. By his stripes, you were healed. Por las llagas. Oh, oh, gracias. De la punta de tu cabeza a la punta de tus pies, te declaramos libre. Te declaramos sana. I call you healed, hermana. Right now. Worship it. Worship. Give him praise. Give him praise. Give him praise. Give him praise for your healing. Give him praise from the top of your head. De la punta de tu cabeza hasta la punta de tus pies. Yo te llamo sana. Te llamamos sana. Te llamamos sana. Te llamamos sana. Te llamamos sana. Gracias. Aleluya, hermano. Bendito Dios. Aleluya. ¿Tiene algo especial? Su sol. Aleluya. Lo llamamos sano. Lo llamamos libre. Lo llamamos sano. En nombre de Jesús. Hermana, dígame. ¿Qué necesito? Su cabeza y su sol. ¿Qué? 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 Su cabeza y su sol. Padre, gracias. Gracias. Oh, hermana. Oh, hermana. Ja, 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 oh, hermana, bendito Dios. Oh, eso que está, eso que está sintiendo. Es la unción. Y es la unción la que pudre el yugo. Es la unción la que pudre el yugo. Recibalo, confiéselo. Oh, Señor, 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 sanidad, sanidad, sanidad. La recibimos, recibimos sanidad. En el nombre de Jesús. Gracias. Hermana, dígame. Dígame. ¿Qué necesito de Dios? Su espalda. Ok, déjame la mano abajo. Pongo sus manos y su espalda. Le voy a ir atrás. Váyase por atrás, por favor. Jesús. Oh, levante sus manos. Jesús. ¿Conoce a Jesús? Sí, lo conoce. Ya lo confesó. Ahora vamos. Ok, cierra sus ojos. Algo caliente va a correr. Gracias. Algo caliente va a correr de la punta de su cabeza a la punta. Ahí, ahí está. Ok, ahí está. Ahí está. Usted queda libre. Ok, la voy a tocar. Voy a poner mis manos. Oh, y el poder, oh, el poder de Dios. Jesús. oh, gracias. 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 Gracias, Jesús. Gracias. Queda libre de su espalda. Queda libre de su hombro. Queda libre completamente. Queda libre completamente. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, Jesús. Oh, gracias. Te llamamos sana. La llamamos sana. La llamamos sana. En el nombre de Jesús. Hermana, diga, diga, diga. Levanta sus manos. Ahí está el poder, eh. Ja, Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, gracias. Gracias. Oh, gracias. Gracias. Libre, 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 libre. Dígame, dígame. 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 Las rodillas, no las suman, que vayamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hermano. Oh, te llamamos libre. Te llamamos libre. Oh, oh, gracias. Oh gracias Señor Oh gracias por la sanidad De mi hermano Oh usted mandó su palabra y lo sanó Por la llaga de Cristo Él es sano Gracias, gracias Señor Y amamos sus rodillas sanas Sanas Hermano, cuida Cierra tus ojos Cierra tus ojos Cierra, solamente cree Está bueno Bendito Dios Gracias te damos Señor Porque conforme a tu palabra Hace dos mil años Usted dijo que íbamos a poner las manos Y que el enfermo iba a sanar Le hablamos a sus rodillas Le hablamos a este sistema inmune Y le ordenamos Le ordenamos que se sujete a tu palabra Primera de Pedro Dos veinticuatro Por las llagas, por las llagas Por la llaga de Jesús Te llamamos libre mi hermano Le levanta tus manos Recibe mi hermano En el nombre de Jesús Voy a poner mis manos en el pastor En el nombre de Jesús Oh gracias Oh gracias Oh de que hechizas Oh de que hechizas Adórale hermano, adórale Oh gracias Oh gracias Oh gracias por su sanidad Su espalda, sus piernas Le llamamos fuerzas Oh hablamos fuerza Le llamamos sanidad En el nombre de Jesús Oh gracias Oh gracias Oh gracias Santo eres Estamos poniendo los ojos en usted Ponemos las manos Aleluya, sus rodillas Su corazón, su cuerpo completo Nuestro Padre En el nombre de Jesús Reprendemos el espíritu Reprendemos el espíritu de ataque Reprendemos todo lo que no esté trabajando Le ordenamos que trabaje En el nombre de Jesús Lo declaro libre, lo declaramos libre Lo declaramos libre Dígale hermano Dígale 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 Ahí donde está Ahí donde está Ella se para Nos unimos yo y el pastor Nos unimos yo y el pastor Oh Gloria Oh Gloria, lo declaramos libre Lo declaramos libre Lo declaramos libre de toda enfermedad En el nombre de Jesús Su Hijo ¿Cómo se llama su Hijo? Jesús Levanta tus manos Por Jesús Yo soy el Pastor Oscar Nos unimos en la fe Oh Señor bendito Oh Padre Oh Su Hijo Mándale obreros Mándale obreros Mándale obreros Señor Reprendemos la vida que lleva Yo no sé Señor Pero tú sí sabes Este Padre Señor Está pidiendo para Este Padre Señor Está creyendo Señor Y nosotros creemos con Él En el nombre En el nombre de Jesús Jesse 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 Recibe salvación Le hablamos a Jesse Le hablamos al Diablo Suéltalo Diablo Suéltalo Le pertenece a Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Dios con Dios Gracias Señor Gracias Señor Vamos a cerrar ¿Ok? Mis hijos ¿Ok? Bueno, a los chingados ¿Ok? Con la sentista Vamos a creer ¿Ok? Vamos a creer ¿Ok? No estás teniendo problemas Con su vida Dios Ok Cierra tus ojitos No más No más No más No más Cierra tus ojitos No más Yo me tengo la mano Madre Oh gracias Señor Gracias por que a mí Gracias Señor Porque tú tienes Dos riñones nuevos Allá en el cielo Señor Allá en el cielo hay una fábrica Hay una fábrica Señor De riñones De pulmones De todo órgano Padre En el nombre de Jesús Le hablamos a estos riñones Les ordenamos que despierten Que despierten Oh Dios Ponle dos nuevos Ponle dos nuevos Dos riñones nuevos Oh gracias Oh gracias Señor Gracias Gracias por Jevi Gracias por Jevi Señor La cubrimos con tu sangre De la punta de su cabeza A la punta de sus pies La declaramos libre Riñones Riñones Dispierten Oh Señor Dispierten Oh gracias 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 Por mi nieta Por mi nieta Por su nieta Por la nieta También pedimos Señor Por su nieta Usted sabe quien es su nieta Señor La cubrimos con su sangre Señor Mandamos tus ángeles Cinco ángeles Que vayan y la cuiden En el nombre de Jesús De la sangre Vamos a rozar Alisa Anita Padre 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 Vamos a Tener las manos Y en el nombre de Jesús Van a hallar Van a hallar Van a hallar ahí Que no tiene nada Van a hallar Ojo Van a hallar Que no tiene nada Señor En el nombre Que está arriba De todo lo que Dios Jesús Hablamos Hablamos El nombre De Jesús Sobre Alisa Hablamos El nombre De Jesús Sobre mi hermana Hablamos La palabra Usted mandó La palabra Y la sanó En el nombre Nos unimos en la fe Con mi hermana Y Señor Ese niño Ese niño De Brian Ese niño Ahorita mismo Ahí Ahí donde está Los doctores No van a saber Que pasó Pero nosotros Si sabemos Oh Nosotros Si sabemos El poder De Dios Lo sanó El poder De Dios Lo sanó En el nombre De Cristo Hermana No necesito A mi hermana 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 Ahí está Mi hermana Mi hermana Ahí está El poder Voy a poner Mi hermano Mi hermano Oscar Pastor Estamos uniendo Una conexión La fe Oh Señor Oh Padre Oh Dios Grande y poderoso Dolor Vete Vete Dolor De Hombros Dolor De Espalda Lo que estén oliendo Oh Dios Oh grande 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 Adoramos tu nombre Por la victoria Adoramos tu nombre Por la victoria En el nombre De Jesús Te declaramos Libre Hermana Sana 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 Más Dios Maravilla No necesito Más Más Palavilla Lleva tus ojos El poder de Dios Está aquí El poder de Dios Está aquí Tú sabes que está aquí Tú puedes sentirlo Porque vive dentro de ti Oh Jesús Oh Jesucristo Oh Jesucristo Oh Jesús La sanidad La sanidad De su espalda Está aquí La sanidad De su espalda Ya llegó En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Te declaramos Libre Mi hermano Te declaramos Libre Alábale Alábale Como si tú Tú sabes hacer Alábale Alábale Glorifícale Por tu sanidad Oh bendito Oh bendito Adórale 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 Adora, 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 adora Adora, adora, adora Oh, oh, oh Oh, Gloria, oh, Gloria 哦, Gloria Amén, Amén, Amén Aquí, Amén Tend música Escuchar Cierre C incorporate Doe un bravo Vocês soorten in the name In the name of Jesus Au, Gloria Oh gloria sana, sana Sana Dios Sana Dios, sana Sana Dios, sana, sana Santo, Santo Santo Gracias pastor Gracias pastor Ore por mi pastor Padre te doy gracias Te doy gracias Jesús Por este siervo Oh bendito Dios La unción está fuerte La unción está fuerte Te pido por su familia Dios Te pido por su ministerio Dios eterno Señor bendito por Dios Señor bendito por su cuerpo físico Oh gloria a ti Padre Gloria a ti Señor Gloria a ti Padre Lo cubrimos con tu sangre Nada puede venir en contra de Él Nada Por un camino vendrá el enemigo Por siempre va a oír de Él Lo declaramos libre Gracias por tu obra Gracias por tu familia Santo, Santo, Santo ¡Gracias! Cengúr Oh, en el nombre En el nombre de Jesús Oh, gloria, Señor Gracias por esta jovencita, Señor Gracias, Dios eterno Gracias, tu poder flue Tu poder flue Ese poder que pudre todo el hugo, Señor En el nombre de Jesús La declaramos libre La declaramos sana En el poderoso nombre Gracias Gracias, Dios eterno Otra vez Santo, Santo, Santo Levanta tu mano Levanta tu mano Adórale, adórale Adórale, adórale, adórale Corazón Sabe decir Santo eres tú Santo, Santo, Santo Santo, Santo Mi corazón Mi corazón Te adora Mi corazón Sabe decir Santo eres tú Santo eres tú Mi corazón te adora Mi corazón santo te decís Santo eres tú Santo eres tú Santo eres tú Padre nuestro que estás en el cielo En la tierra y en todo lugar En la tierra y en todo lugar En la tierra y en todo lugar